¿Qué es Zumba? ¿Qué es baile fitness? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Empecemos con Zumba. Zumba es una disciplina creada a mediados de los años 90 por el colombiano Alberto Beto Pérez, basada en movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas, también llamadas en el fitness como coro verso. Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, el merengue, la cumbia y el reggaetón. En cada sesión de Zumba se pueden llegar a quemar de 50 a 300 calorías. Como ven, esta disciplina va dirigida a un público específico que no desee ejercicio de impacto, ni una alta cantidad de quema calórica. ¿Baile fit o baile fitness? ¿Qué es eso? Entre 600 y 800 calorías se queman en una clase de baile fit de 45 minutos. Esa cifra representa el doble de calorías que se consumen en una sesión de bailoterapia. El baile fit, a diferencia de la tradicional clase de baile, consiste en ejecutar correctamente los pasos y posteriormente realizar una coreografía. Con el baile fit, las personas pierden peso, reducen medidas, fortalecen y definen todos los músculos del cuerpo. Estos dos últimos beneficios precisamente le dan el nombre de fit. Los instructores de fit dance utilizan diferentes ritmos musicales durante la clase. Sin embargo, cuando las personas quieren trabajar con énfasis una parte determinada del cuerpo, los bailarines seleccionan temas y géneros musicales. La samba, por ejemplo, ejercita los músculos del abdomen, piernas y glúteos. Los saltos y giros ayudan a lograr un cuerpo firme y caderas torneadas. Con el hip hop y rap, el trabajo cardiovascular es más intenso. La salsa, merengue y bachata, además de distraer y divertir, ayudan a bajar de peso y a ganar equilibrio. Y bueno, mi mayor consejo es que cualquiera que practiques, hazlo con mucho sabor y estilo y sobre todo con todo el corazón. Porque recuerda, no importa quién baile mejor, sino el que más se divierte con sentido común. Soy Fabiola Rubí, siguenme en mis redes sociales y comparte este video.